Saludos a todos los fanáticos del fútbol y seguidores incondicionales de Cristiano Ronaldo. Hoy nos sumergimos en el fascinante universo de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Más allá de los goles, títulos y reconocimientos, queremos llevarte a un viaje exclusivo para descubrir las 20 curiosidades más insólitas sobre el fenómeno portugués. Desde sus rituales de descanso hasta sus hábitos alimenticios únicos, nos adentraremos en la vida íntima de CR7. Así que siéntate, relájate y prepárate para conocer a Cristiano Ronaldo de una manera que nunca imaginaste. ¿Te has preguntado cómo descansa el mejor jugador del mundo? Este futbolista de élite utiliza una cámara hiperbárica, una tecnología avanzada que simula condiciones de altitud para mejorar su calidad de sueño y acelerar su proceso de recuperación física. La cámara, diseñada para aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre, permite a Ronaldo optimizar su descanso y reducir la fatiga muscular, contribuyendo así a su capacidad para mantener un rendimiento excepcional en el campo de juego. Este enfoque innovador resalta la dedicación meticulosa de Cristiano Ronaldo hacia su bienestar y el continuo perfeccionamiento de su rendimiento atlético. En un mundo donde los tatuajes son una forma común de expresión personal entre los futbolistas, Cristiano Ronaldo se destaca al mantener una fobia a los tatuajes, una elección que desafía las expectativas convencionales de la cultura futbolística. A pesar de su imagen en el campo, llena de determinación y valentía, Ronaldo opta por preservar su piel sin marcas. Esta singular curiosidad no solo arroja luz sobre su lado más privado y reservado, sino que también revela la autenticidad detrás de la imagen pública del futbolista, demostrando que su individualidad trasciende las tendencias estéticas comunes en su industria. Más allá de su destreza en el fútbol, Cristiano Ronaldo ha dejado una huella imborrable en la industria de la moda, convirtiéndose en un embajador de elegancia y estilo. A través de un cautivador montaje de imágenes capturadas en eventos de moda, exploramos cómo Ronaldo ha colaborado con reconocidas marcas y ha participado en la creación de tendencias. Esta curiosidad no solo destaca su impacto en el mundo del glamour, sino que también evidencia su capacidad para trascender las fronteras del deporte, consolidándose como un referente de sofisticación y refinamiento, y redefiniendo lo que significa ser un ícono en la intersección entre el fútbol y la moda. Cristiano Ronaldo, además de sus habilidades en el campo de juego, también es conocido por su pasión por los autos de lujo. Esta curiosidad nos sumerge en su fascinante colección automotriz, explorando cuántos autos posee, sus modelos favoritos y cómo esta afición por los vehículos de alta gama refleja su gusto por la excelencia y la elegancia fuera de la cancha. Las imágenes de su impresionante flota nos ofrecen una visión exclusiva de su amor por la velocidad y el diseño automotriz. Además de sus proezas en el fútbol y su estilo elegante en la moda, Cristiano Ronaldo nos sorprende con su obsesión por los zapatos. Esta curiosidad nos lleva a explorar su extensa colección de calzado, revelando la diversidad de estilos, marcas y diseños que conforman su armario. Cada par cuenta una historia distintiva, desde elegantes zapatos formales que complementan sus trajes de gala hasta zapatillas deportivas que encapsulan su dedicación implacable al rendimiento en la cancha. Los zapatos de Ronaldo son más que accesorios, son testigos de momentos cruciales en su carrera, reflejan su conexión con diversas culturas y transmiten un estilo de vida lujoso. En el mundo de Cristiano Ronaldo, la excelencia no solo se traduce en el campo de juego, sino también en la mesa. Esta curiosidad nos presenta a su chef personal, una figura esencial en la vida del futbolista. Exploraremos cómo este chef crea platos personalizados para satisfacer las necesidades dietéticas específicas de Ronaldo, contribuyendo a su rendimiento físico y bienestar general. Desde la planificación minuciosa de comidas hasta la atención meticulosa a los detalles nutricionales, la alimentación desempeña un papel crucial en el éxito continuo de CR7. Cristiano Ronaldo, conocido por su excepcional habilidad en el fútbol, no se limita a un solo deporte. Esta curiosidad nos sumerge en un aspecto menos conocido de su vida, su destacada habilidad multideportiva. A través de imágenes que capturan sus momentos en otros deportes, desde el entrenamiento hasta la competencia, la versatilidad de Ronaldo se extiende más allá del fútbol, revelando una dedicación al rendimiento deportivo y una mentalidad competitiva que lo impulsa a sobresalir en diversas disciplinas. Esta característica no solo resalta su dedicación al rendimiento deportivo, sino que también revela una mentalidad competitiva que lo impulsa a sobresalir en diversas disciplinas. La icónica escena de Cristiano Ronaldo retirando las botellas de Coca-Cola durante una conferencia de prensa se convirtió en un acto que trascendió el ámbito del fútbol. Más allá de la anécdota, exploraremos los motivos detrás de este gesto inesperado y cómo generó un debate sobre el papel de los deportistas en las decisiones de patrocinio. Desde el impacto en el valor de la marca hasta la postura de Ronaldo como figura influyente, esto tuvo repercusiones significativas en la relación entre los deportistas y las marcas a nivel mundial. En la isla de Madeira, el museo dedicado a Cristiano Ronaldo ofrece una inmersión única en la vida y carrera del futbolista. Desde trofeos hasta objetos personales, esta curiosidad nos guía a través de las exhibiciones que componen este espacio íntimo. Se ve cómo Ronaldo ha inmortalizado sus logros y momentos más memorables, permitiendo a los visitantes sumergirse en la historia y legado de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Más allá de los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo es reconocido por su amor por viajar. Esta curiosidad nos invita a explorar su vida como un viajero incansable. Desde destinos exóticos hasta eventos internacionales, descubriremos cómo Ronaldo gestiona su apretada agenda de viajes y cómo estas experiencias contribuyen a su crecimiento personal y profesional. A través de imágenes cautivadoras, vemos los lugares que ha explorado, capturando la esencia de su vida como ciudadano del mundo. Cristiano Ronaldo ha logrado algo excepcional en el mundo del deporte, construir una relación genuina con sus fanáticos. Desde interacciones en eventos hasta su participación activa en redes sociales, vemos cómo interactúa con ellos en eventos, redes sociales y momentos especiales, construyendo un vínculo único que va más allá de la admiración típica entre un ídolo y su seguidore. Y así concluimos nuestro emocionante viaje a través de las curiosidades más insólitas sobre la vida de Cristiano Ronaldo. Desde sus rituales de descanso hasta sus hazañas en otros deportes, esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al descubrir los aspectos fascinantes y poco conocidos de la vida del astro portugués. Si este recorrido por la vida de CR7 te dejó boquiabierto, no olvides expresar tu aprecio dando like a este video. ¿Cuál fue tu curiosidad favorita? ¿Hay algo más que te gustaría descubrir sobre Cristiano Ronaldo? Déjanos tus comentarios, porque en futuros videos estaremos explorando más a fondo la vida de tus ídolos deportivos. Gracias por acompañarnos en este recorrido único por la vida de Cristiano Ronaldo. Hasta la próxima, fanáticos del fútbol, y que la pasión por el deporte y la curiosidad sigan guiando nuestro camino.